todo el pueblo de puerto rico siguió la carrera de roberto clemente y hoy día clemente sigue teniendo fanáticos que lo recuerdan con muchísimo cariño uno de ellos es yuyo ruiz quien está como coco y un coleccionista de primera yuyo qué gusto tenerte aquí un saludo de papo de guay tantas veces que este caballero yo lo veía en irán mismo siempre haciendo fotos buscando cosas bueno coleccionista el fin coleccionista cuando yo te menciono el nombre de roberto clemente qué es lo primero que pasa por tu mente de esas imágenes que tú tienes de él que te pasa por la mente antes que nada déjame decirte quién es el coleccionista el coleccionista es la persona que preserva la cultura e historia de un país eso es así va donde está el momento no espera que el momento venga donde coleccionista es un aprendizaje o algo rapidito contestando lo tuyo que tú me pregúntame cuando menciona el nombre de roberto clemente que te pasa por la mente que lo primero más grande papo como fanático lo más grande ver un súper dotado papo ya ya se cambiaba todo mi panorama y todo mi forma de pensar como indio que soy ya hoy mayagüez pierde eso lo que está jugando roberto yo estamos liquidados estamos liquidados papo ver la grandeza de ese hombre como comillas como tiraba como corría con la mentalidad que él anticipaba la jugada no no pavo no ha habido jugadores más grande que roberto y cuando fue si recuerdas la primera vez que lo viste jugar yo lo voy a jugar la primera vez que lo voy a jugar fue en el año 55 en el en el en el cito escobar cuando vino don simer con san juan con santurce después lo vi consecutivamente en mayagüez donde mayormente yo veía todas las tardes o por la noche era roberto y de las muchas cosas que tú coleccionas también has tenido la oportunidad de retener algunos recuerdos de roberto eso es correcto como cual por ejemplo bueno pues como cual yo te puedo decir que tuve una vez 47 bolas autografiadas por roberto tuve siete contratos tuve dos guantes tuve dos camisas la camisa que el uso en nicaragua la tuve yo un bate el bate que usó en aguadilla lo mantengo el bato de la clínica en aguadilla lo mantengo este la gorra de cuando él estuvo en la infantería marina autografiada mira para allá también la tengo la tablilla del carro mantengo algunas cosas de mucho valor sentimental y patriótico de lo que era roberto realmente y dónde conserva eso está en tu casa en mi casa está en mi casa está en una caja pero yo me lo mantengo con mucho orgullo y con mucho valor sentimental de lo que significaba roberto eso tiene un gran valor también este y que tú piensas hacer con esas cosas tan preciadas porque en algún momento en que tú no estés aquí dios quiera que me dure mil años pero alguien debe darle seguimiento y cuidar por eso no sé de qué decirte yo espero que mi nietecito más pequeño sea la última el último persona que pueda yo decir eso va a ser tuyo al momento yo sigo guardando estas cosas pero la verdad que ha sido un honor un privilegio que hayas podido compartir estos minutos con nosotros una persona muy valiosa los que siguen el béisbol vuelvo y les repito este hombre tiene que haberlo visto en el parque mil veces siempre detrás de un momento que es para la historia así que yo yo un millón de gracias por estar con nosotros gracias papo por haberme invitado y estoy con el pueblo para cuando me necesiten y seguir seguir llevando el nombre de roberto clemente y poniéndolo en alto como puertorriqueño eso es así muchas gracias bueno nos vamos con alexandra gracias papo pero yo voy a hablar con una persona que es una institución del deporte puertorriqueño se crió en puerto nuevo como papo fue dirigente de papo le enseñó a papo de la vida el gran maco olivera que se encuentra con nosotros quien está como coco también papo chapacaca tú tienes que estar aquí después de esa descripción que yo doy ese es el individuo aquí adiós esto lo que hacían a poner más como el banco siéntate yo no sé ni cómo le hablo si hablamos de clemente tiene que estar maco olivera también en este programazo maco olivera maco gusto saludarte aparte de un amigo de toda la vida mi gran amigo tartául maco es el dirigente puertorriqueño que más campeonatos ha ganado en esta liga cierto falso cuantos yo siempre he dicho que los campeonatos son los peloteros que ganan hay una hay un líder que gracias a mí me tocó a mí pero yo he sido bendecido porque he tenido peloteros buenos que me han dado esa oportunidad de lograr todo eso es hazaña pero si no metes fuertazos en el camino por aquí y este famoso por eso ya ganó dos series del caribe también bueno entre otras cosas pero fue pelotero muchos años y jugó con clemente cuéntanos esa experiencia que bueno hoy dedicando se probaba este este fui senador por mi tío esto el modesto y que fue gerente de guapa televisión y en el año creo que fue 69 69 por ahí este roberto clemente y este se vio fuimos este compañero de equipo es correcto hay una anécdota bien estaba kimbo te acuerdas de mascotas que deja en un día pues él quería me mandó a batear por los hermanos morales y nosotros decimos que no que batiera a él y él se puso a batear y conectó un batazo de limpio la base con un doble pero siempre me había dicho que así que si a mí me utilizaban como emergente que fuera agresivo y ese turno de él está pichando gulián de jesús cogí un slider y lo cogí de strike luego le tiraron este otro slider más de bola le tiraron una recta adentro y después fue que conectó el batazo entonces yo estoy pensando oye pero él me dijo a mí que fuera agresivo en mi turno de pin hitter porque no lo hizo él siempre me preguntó me decía a mí hay una razón de todo tú tienes que preguntarla hay que buscar el momento propicio y yo después de juego pues fui a preguntarle por qué tuvo este tres picheos y tú siempre me decía a mí que fuera agresivo que fuera agresivo y de bueno primero yo le cogí primero el slider para chequearle la velocidad y el otro segundo slider para la rotación el tercero cuando me tiró una recta adentro adentro yo sabía que los próximos bici va a ser un slider y ahí le puede estar pero yo digo eso lo hace solamente estamos hablando una cosa verídica de de la grandeza de roberto y cómo era roberto clemente como persona verdad bueno yo te voy a decir una cosa yo este ahora estoy hablando contigo y se me paran los pero yo tuve la dicha de ser amigo personal de él yo nunca había roberto clemente con un maón nunca había roberto clemente con una manga corta siempre andaba de manga larga con sus yuntas bien vestido una persona que a principio eh lucía como arrogante porque roberto era un tipo bien estoico bien bien parado pero era un individuo que tenía un corazón muchas de las cosas que yo después platicé como como dirigente las aprendí de él y hay momentos en que que pasan en la vida y uno siempre va a recordar como las torres gemelas como la pelea de tito y oscar de la olla ese momento cuando usted le dicen que muere roberto clemente usted recuerda el día de hoy dónde estaba aquí yo estaba en santa santa rica santa rica o santa rita en bayama en casa de mí y mis tías cuando escuché yo yo voy a decir una cosa aquí que le dije a papá por y lo que no lo quería confesar pero esto es bien importante escuchen esto amigo este es ese día él llamó a mi tío esto el modesto y él estaba buscando a alguien esto modesto era gerente general dueño del equipo de san juan y era un ejecutivo altísimo de guapa televisión tío de él y íntimo amigo de él yo fui yo fui de senador porque él si me dio si tú firmas con otro equipo no me hables más y él fue la razón de yo incluso en el béisbol exactamente pues ese ese día este mi tío me llama porque roberto estaba buscando a alguien que lo acompañara a ese viaje y él me dio a mí que si yo podía ir que lo tratara de comunicarme con roberto pero que aquel entonces no había celular no había adiós por lo bueno yo no tenía no me podía comunicar con él y por la noche cuando pasó eso mi mamá sabía de eso mi mamá se empezó a llorar se puso bien este bien más bien malita porque que hubiese pasado si yo me hubiese ido con roberto y las cosas pasan por doña julia la mamá de marco era una figura súper conocida también en los círculos de béisbol porque siempre estaba detrás de este los parques pelotas siempre estaba corriendo detrás de este verándolo pero clemente como dirigente ya que tú fuiste compañero de él como pelotero y como dirigente era que me acuerda que me decía una vez mira marco si yo lo hago tú lo puedes hacer y yo le decía roberto suena así es fácil y entonces él como dirigente era una persona bien exigente yo me acuerdo una vez él tuvo una vez un pequeño problema con con miguel cuella con cuella porque él le exigía él decía que tú no podía jugar la pelota a mitad esto decía que la gente que estaba pagando ahí era gente que muchos de ellos son de clase media baja y que necesitaban estar en un horario ganarse su sustento para venir a a pagar cinco diez dos dólares no saben en aquel entonces lo que costaba una y que el el pelotero debía entregarse devolverle a ese dinero que yo gastaba dando su máximo y muchas veces él era bien exigente pero eso así maco gracias por haber estado con nosotros aquí en como coco este programa especial y después vamos a traer a maco para hablar de las cosas de maco de subir maco también está como como co 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 pero y ramiro martínez habla en breve en como coco sobre la vida de roberto clemente y a quien quiso como un hijo vamos una pausa este es como coco por sistema tv más vídeos en sistema tv puntocom y